El programa de larga duración del observatorio ALMA ya arrojó los primeros resultados. En un equipo compuesto por científicos de varias nacionalidades en el que destaca la presencia femenina, analizaron un grupo de estrellas jóvenes. Todas ellas mostraron indicios de la creación de planetas en su entorno, tal como hace miles de millones de años sucedió con nuestro sistema solar. Están los discos que se lanzan en competencia, los que sirven como señal de pare y los de vinilo, por ejemplo. Pero hay otros que son literalmente miles de millones de años más antiguos. Son los discos protoplanetarios, en simple, en la materia de gas y polvo que rodea una estrella en su fase inicial. Son precisamente esos los protagonistas de la primera gran investigación del observatorio ALMA. Durante dos años analizaron 20 estrellas jóvenes para ver en cuánta se daba y en qué momento la creación de planetas a su alrededor. Al parecer todas las estrellas estarían presentando este tipo de estructuras que nos hace pensar que todas las estrellas son capaces de formar planetas. Tal como nuestro sol, pero las que analizaron son bastante más jóvenes, el sol tiene 4.500 millones de años. Estas solo 10 millones. Es como comparar en humanos una persona de 40 años con un recién nacido. En todas las estrellas investigadas encontraron huellas de lo que serían planetas. Así es como se cree que se verían. Si nosotros pensamos de qué tamaño tiene que ser un planeta para poder formar este tipo de surcos, necesitan ser planetas del tamaño de Neptuno o Saturno. O sea, planetas bastante grandes. Laura era una de las líderes del grupo de 17 personas que realizó esta investigación, seis de ellas mujeres. A partir de estos hallazgos comienza otro estudio, el que determinará la composición química de esos discos para compararlos con la condición inicial del sistema solar. Y si nosotros observamos que la mayoría de los objetos que observamos tienen una química similar a la que nosotros teníamos, claramente nos da un indicio de que no somos tan especiales y que las condiciones que tenemos aquí ahora están en otras estrellas que podrían también desarrollar en sus futuros sistemas planetarios planetas con condiciones parecidas a la de la Tierra. Viviana es investigadora principal de este otro proyecto. Dos, cinco personas cumplen ese rol. Cuatro son mujeres. En esta parte de formación estelar y planetaria ya hay harta representación de mujeres. Y eso al tiro hace que sean menos temas. Definitivamente no es tema. Todos podemos contribuir al conocimiento científico. Y en astronomía han estado las cosas siempre mejorando y avanzado en el número de mujeres. Pero todavía igual nos queda harto camino por recorrer. Acá influye también que en general los equipos son de varias nacionalidades. Según datos de ALMA, uno de cada tres líderes de investigación de sus proyectos son mujeres. Y es justamente en astronomía donde más se ven. Hay una historia de mujeres en astronomía. En matemática y en física, por ejemplo, hay menos mujeres. Avances en ciencia y también en equidad de género, que arroja el primer programa de investigación larga duración de ALMA. Fueron 65 horas de observación y dos años investigando para llegar a estas imágenes y concluir que los planetas se formarían más rápido de lo que se pensaba.